Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas tu misericordia es En ti mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti confiaré Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti En ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas tu misericordia es En ti En ti Mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti En ti En ti Confiaré En ti Confiaré Mi Dios Mi Dios No hay nada que temer 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 En ti En ti Confiaré Mi Dios Confío en ti Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios Confío en ti Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios En ti Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios En ti confiaré, mi Dios Gracias por ver el video